¡Hola pelusillas! Bienvenidos a un vídeo de El Gato en el Taller. Siguiendo con el tema de la semana pasada de la moda de caballeros en la época regencia, en 1800, voy a hacer un atuendo completo de caballero de esa época. Es decir, vamos a hacer la camisa, el chaleco, los pantalones, que en nuestro caso serán unos pantalones, y como prenda de exterior vamos a hacer una rada en got. Entonces esas serían todas las piezas que vamos a hacer. El bastón, los zapatos y el sombrero, pues no podemos confeccionarlos, bueno, el sombrero se podría confeccionar, y lo haremos para hacer un sombrero de copa de seda, pero cuando tengan el seda y cuando tengan material para hacer el sombrero. Y entonces lo demás no lo podemos hacer nosotros, pero esas piezas las vamos a hacer aquí en el taller. Y os los voy a ir mostrando en una serie de vídeos que irán semana a semana, en tandas de 10 minutos a cuarto de hora, no quiero hacer vídeos más largos, así que, por ejemplo, la camisa irá en dos vídeos, el chaleco no sé en cuánto, porque todavía no lo he empezado. Entonces, empecemos con el patronaje de la camisa, luego la haremos en la confección, y al final os enseñaré cómo queda en un maniquí femenino, porque no tengo maniquíes masculinos. Espero que os guste. El patronaje de la camisa se puede hacer directamente sobre el tejido, porque es un patrón bastante sencillo de hacer, es decir, básicamente son cuadrados y rectángulos. No hay más. Entonces, se puede marcar teniendo reglas largas y una escuadra o un cartabón un poquito hermoso, se puede marcar directamente sobre la tela. Entonces, yo os digo más o menos cómo sacar las medidas para hacer una camisa, teniendo en cuenta las medidas del caballero en cuestión, que se la vaya a poner. Entonces, medidas que necesitaremos. Entonces, para el delantero y para la espalda aquí pondremos los anchos y luego pondremos los altos. Vale, entonces, para el delantero será, como ancho, la mitad del contorno del pecho del caballero más 35 centímetros. En mi caso, 95. Y la espalda es la mitad del contorno del pecho del caballero más 30 centímetros. En mi caso, 90. Y de alto, el delantero tiene que llegar desde... A ver, vamos a... Os voy a enseñar algunas cositas. Si este es el cuerpo del caballero, uso. El contorno se toma desde aquí. ¿Vale? Me refiero al contorno de aquí. Entonces, sería la mitad, la mitad, más 35 para el delantero y la mitad más 30 para la espalda. Y de alto se toma desde el vértice del cuello con el hombro hasta más o menos la altura de la cadera. ¿Vale? Luego irán los pantalones por la cintura y la camisa irá dentro del pantalón. En mi caso, para el delantero son 88. y a la espalda le vamos... Y para la espalda le vamos a añadir entre 8 y 12 centímetros más. ¿Vale? Para que la espalda sea más larga y así cuando los caballeros se sienten, se sientan encima de la camisa, es decir, aquí está la camisa, se sientan encima de la camisa y esta no corre riesgo de levantarse y que se salga por detrás. Por eso, la espalda es más larga. Yo, 96. Vale. Esto, la espalda y el delantero. La manga. La manga se calcula pues desde el hombro, aquí, que luego realmente no es aquí porque la manga caerá por aquí, ya verás, pero se calcula desde aquí vamos a hacerle la mano. Bueno, mis manos parecen pinzas, pero sí. Hasta aquí y se le añaden entre 5 y 10 centímetros más. Yo he hecho un total de 62. Eso es el alto, no el ancho. Y de ancho hay que darle bastante, bastante holgura porque luego se frunce y para que quede bien holgada, que queden bonitas, prácticamente son más anchas que altas. ¿Vale? Yo le he puesto 65 de ancho. Más. Y el puño se toma ese contorno de muñeca metiendo un dedo para que haya holgura, es decir, se toma y luego a mi derecha porque mi izquierda tiene un trasto. ¿Ves? Con el dedo en medio, en este caso da 17 y luego se le añade el cruce que es para poner el ojal y el botón. Vais a poner de cruce para no complicaros la vida como los botones que hacemos, que vais a hacer o poner son bastante pequeñitos porque realmente hay una fórmula matemática y tal, tal, tal y entonces no hace falta. Vais a poner centímetro y medio a cada lado. ¿Vale? Con lo que hemos dicho que la muñeca del caballero más centímetro y medio dan 24 de ancho. Y luego el largo del puño, el alto del puño se... se... tiene que darse desde donde está la muñeca que donde va a cerrarse, es decir, no es un puño que va a esta altura, sino es un puño que va a esta altura. ¿Vale? Entonces, el botón irá aquí, calculando desde donde terminará la manga de la camisa y empezará el puño, tiene que llegar más o menos al nacimiento del pulgar, no al hueso, sino a la abertura. En este caso, 6 centímetros. Bueno, no, en mi caso serían 6 centímetros, mi marido tiene una mano de 7. que realmente será por 2, luego lo explico. Cuello. Por lo mismo, contorno del cuello más un centímetro y medio por cada lado, que en mi caso son 52, por el alto. El alto se toma igual, desde el nacimiento de la clavícula hasta, lo ideal sería, según la moda, sería hasta que roce la mandíbula o un poquito la mejilla. ¿Vale? Sería este alto. En mi caso serían 10 centímetros. Y ahora quedan los cuadradillos. Los cuadradillos son pequeños cuadrados o triángulos que sirven para dar holgura o para rematar ciertas costuras y que no se den de sí. Vale, la camisa de caballero de esta época tiene 3 principalmente. ¿Vale? Uno aquí en el cuello, un triángulo, un cuadradillo aquí en la sisa que sirve para dar holgura y que se pueda mover y otro triángulo para rematar el delantero y la espalda y que como hay aquí una abertura, esto es el delantero y esto es la espalda, no se rasgue a la hora de moverse. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner por aquí porque no me cabe. Cuadradillo de la sisa son 10 por 10 cuadrado. El triángulo del cuello es un triángulo rectángulo así, de 6 por 6 y esto creo que da noche y medio o algo así. Y el triángulo del bajo también es un triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo de 6 y medio por 6 y medio. Entonces, quedaría una cosa, lo voy a hacer en pequeñito un par de piezas, no todo porque si no no me cabe. Delantero 95 con la mitad este es el centro ¿vale? Dividimos esto en dos. Entonces, tenemos una mitad que es el hombro, luego el cuadradillo y luego ya el cuello. Y por aquí, por el delantero bajamos unos 6 centímetros, 7 centímetros más o menos. y lo marcamos como un triángulo desde el final de los cuadradillos que son triángulos. ¿Vale? Y la abertura que yo la he hecho de 18, pero la podéis hacer de 20 si os place. ¿Vale? Esto sería. Esto sería el delantero. La espalda es igual, es decir, esta medida es igual solo que sin esto. ¿Vale? Sin... La espalda sería lisa, pero con vuestras medidas. Es decir, de ancho mide 90, mide un poquito menos, que luego eso se distribuye a la hora de funcir el cuello, todo se acopla. Entonces, mediría 90 por 96. Marcamos el 2, marcamos los 21 centímetros, los 21 centímetros, 22, 21, y se cosería uno detrás del otro. La manga, pues la manga es tres cuartos de lo mismo, o sea, rectángulo, entonces sería... En este es recomendable marcar cuál es el lado de la sisa y cuál es el lado del puño, porque eso os dará que estos son los laterales. Y luego lo que les decía del 7 por 2 del puño, ¿vale? Entonces hay que hacer dos puños. Como son dobles, hay que hacer un rectángulo de 24, ¿vale? que es el ancho del puño, marcamos el 1,5 de los cruces y son 7 y otros 7, para que luego podamos doblarlo. doblarlo. ¡Oh, la pelusilla! ¿Vale? Esto es un puño. Y el cuello tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Esto también sería por dos. Son 52 con el 1,5. ¿1,5? ¿Hos he dicho dos? 1,5. Yo es que pongo 1,5 porque uso unos botones ¿Hola? ¿Pelusa? Uso unos botones de nácar que además son de nácar, nácar, que son chiquititos, chiquititos, por eso pongo 1,5. Si vuestros botones son un pelín más grandes, poned dos y así nos quitéis de líos y problemas. ¿Vale? Pues vuestros dos 1,5 de cruce y entonces serían 10 y otros 10 y terminamos el rectángulo y esto sería el cuello. No os olvidéis marcar el centro y el centro y el centro para que luego el centro vaya aquí en la costura y no os confundáis el puño vaya en el centro otro centro que hay que marcar para que podamos fruncir fruncir todo el puño y vaya dentro del puño y el cuello pues igual el cuello tiene que ir en la parte de atrás del centro y esto es el patronaje básico y tan básico o sea más básico imposible de una camisa de de caballero a coser bueno y hasta aquí el vídeo de esta semana nos vemos la semana que viene